Nos reunimos para celebrar el talento, la creatividad, pero sobre todo el compromiso de las personas que desde diferentes disciplinas del sector privado, como el sector público, tienen de una manera significativa para fortalecer la protección de los datos personales de todas y de todos, en un momento en donde vivimos prácticamente conectados o inmersos en la tecnología y toda nuestra vida, casi toda nuestra vida, la hacemos a través de las tecnologías. El objetivo fue, claro, promover, reconocer, impulsar, incentivar, difundir y compartir innovaciones y buenas prácticas en materia de protección de datos personales en los distintos ámbitos laborales, sociales, educativos, culturales, la importancia de proteger nuestros datos personales no puede ser de ninguna manera subestimada o dejada al olvido. En un mundo cada vez más digitalizado, en donde toda nuestra información personal se ha convertido en un activo invaluable, es fundamental que todas y todos asumamos la responsabilidad de proteger nuestra privacidad y la seguridad de los datos personales, pero también de la seguridad y los datos personales de quienes confían en una institución pública, en una institución privada y de alguna u otra manera alojan o dejan sus datos personales en estas instancias. Este premio es solamente el comienzo, no es el punto de llegada, porque de aquí habrá que seguir innovando y procesando y por ello es que los invitamos muy respetuosamente a que sigamos con esta iniciativa, con esta innovación día con día podemos contar con mejores prácticas.